Se llama Alicia, Testimonio y Curación y tiene que ver con... Bueno, es un homenaje que hicimos a Alicia Moró de Justo. Tiene que ver con la delicada violencia cotidiana, la imperceptible, para que la gente pueda tomar conciencia de que eso existe más allá de un golpe o algo que se vea más. El tema es retirar unos alfileres y en su lugar colocar un apósito a modo de curación. Es como una forma de crear un movimiento mental con este simbolismo de retirar esos dolores que no crees más, colocás el apósito y es el simbolismo de la sanación. Y eso genera como un movimiento interno y después se propaga a la sociedad. Están los que quieren participar de una y están los que como que se apartan. Los niños quieren participar casi todos. Hubo muchos adolescentes. Piensa que estas son acciones que las hacen las mujeres para las mujeres, pero en realidad es de todos para todos. Y el arte es algo que nos permite ahondar en nuestro ser, conectarnos en otro plano que no es con la superficie justamente. Y creo que sensibiliza de una manera muy especial y nos permite justamente canalizar o atravesarnos por esta sensación de conexión con lo que sentimos o con lo que el otro puede sentir. La mesa local de prevención e insistencia de la violencia de género, que está formada por distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajamos en San Isidro desde hace tiempo. Siempre programamos distintas actividades y la verdad que nos pareció una actividad fantástica para convocar a las personas, tanto hombres como mujeres, para plegarse a la campaña contra la violencia de género y trabajar por la sensibilización en la temática.